Bien, buenas tardes. Me presento, yo la presento a mi compañera, mi nombre es Rocío Puda, pertenezco también a la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, y estamos en la carrera de licenciatura en Educación para la Salud, en tercer año. Desde ya, como decía mi compañera, le agradezco rotundamente que estén colaborando con nuestro proyecto, y bueno, nosotros como están, como bien vieron, estamos presentando acá prevenciones contra el COVID-19, que bien saben es una enfermedad que está recientemente, y la cual afecta los pulmones, y más que nada nos enfocamos en este sector de la población, debido a que son el sector más vulnerable por todo lo que afecta esta enfermedad. Sabemos que los adultos mayores, como dice mi compañera, somos muy vulnerables, ¿por qué? Porque cuando somos, ya tenemos cierta edad, cuando estamos más allá de los 50, después de los 50, todo eso, tenemos otras afecciones. Empezamos con, ya sea con la diabetes, hipertensión, que eso es típico de la edad. Y si nosotros por ahí no nos cuidamos contra esta enfermedad, eso puede repercutir mucho y puede ser mucho más grave para ustedes. Entonces, lo que nosotros queremos es recomendarles, más que nada, los cuidados que ya, como todos sabrán, son muy importantes y todos ya conocen que es, más que nada, el cuidado y la higiene y el distanciamiento social, que es muy importante para todos. El uso del barbijo, que es muy importante, que todo el mundo use y que sea doble o triple tela y que tape toda la parte de la boca y de la nariz, ¿sí? Y que no se lo saquen para nada, ni cuando charlan con la vecinita, con la amiga o con la compañera que tienen al lado. Es muy importante el distanciamiento social, que sea más que nada de un metro o dos metros, ¿sí? También es muy importante que si ustedes salen a la calle, siempre vayan acompañados con el alcohol en gel o el alcohol líquido diluido en agua, ¿sí? Un 20% de alcohol y un 80% de agua. Es muy importante el lavado de manos, que sea frecuentemente y a cada rato. Por ahí nosotros decimos, sí, sí, yo me lavo las manos y ¿qué hacemos? Vamos y nos mojamos las manos y ya está. Entonces, el lavado de manos requiere que usemos el jabón neutro y que estemos por lo menos 20, 30 segundos, lavándonos las manos, ya sea, cuando nos mojamos, ¿sí? Mojamos, abrimos la canilla, nos mojamos las manos, agarramos el jabón, ¿sí? Jabón líquido en este caso, que se guía mejor y empezamos a frotarnos las manos, ¿sí? Primero con las palmas y después una mano sobre la otra, ¿sí? Es muy importante que se laven bien las manos, refrieguen bien los dedos, en los dobles de los dedos, que es muy importante porque ahí es donde se acumula mucho en los gérmenes, ¿sí? Y es muy difícil de que salgan cuando nosotros hacemos esto nada más. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos lavarnos bien la mano. Y por ahí nos recomiendan cantar a los pequeños, por ejemplo, les recomendamos cantar la canción de ping-pong. Entonces, tienen muchos que lo conocen. Y también podrían cantarlas a ustedes por ya sea con el feliz cumpleaños o alguna canción cortita para que ustedes sepan más o menos el tiempo en el que tienen que lavarse las manos. El COVID-19 es una enfermedad que afecta a nuestros pulmones, una enfermedad que está recientemente instalada en nuestra población. Y nosotros en nuestro proyecto nos enfocamos en el sector etario o en la parte de la población de los adultos mayores debido a que este sector son las personas que están más vulnerables a contraer esta enfermedad. Si bien nos enfocamos en la prevención de esta enfermedad con los ciertos cuidados, también consideramos importante cuidar la salud emocional de nuestros abuelos, como por ejemplo, en mantener una cierta restricción con los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio. ¡Gracias! 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 No es suficiente para mí, porque siempre quiero un sitio. Y tú te vas a un hombre o la luna atrás, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen finales, te perderás dentro de mis recuerdos, para verlo hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, para verlo hecho llorar. Mantener la comunicación con sus familiares, ya sabemos mucho que por ahí tal vez, ahí te da la tecnología para nosotros, resulta como algo complicado. Pero de alguna forma, con alguna ayuda de algún familiar, de los jóvenes, más que nada, de presentar aunque sea la videollamada, de mantener aunque sea el contacto con los familiares, que es muy importante para que estemos conectados y nuestra salud mental y tanto el cuidado emocional de nosotros también sea bueno. Bueno, principalmente, también es importante los medios de comunicación. La tele, la radio, que si bien nos dan alguna información necesaria, a veces también el exceso de esa información es malo, debido a que no todo es una información exacta. Y también puede aumentar la sensación de riesgo, tenemos que buscar fuentes que sean fiables, o sea fuentes que nos den la información correcta y que no nos dañen y nos perjudiquen nuestra salud emocional. Y como bien les decía, los momentos de distracción, salir cuidando el protocolo, el distanciamiento social, pero sin dejar de seguir continuando con nuestras vidas y sin dejar que esta pandemia nos afecte tal y como nos afectó anteriormente. También es importante el cuidado de nuestras casas, cuando salimos, cuando volvemos, en la puertita, como les decían, poner el trapito mojado con agua y lavandina, cuando traemos las bolsitas de compra, lavarlas, lavar las cosas, ya sean las verduras, la mercadería, cuando uno vuelve del súper, porque en el súper es cuando más contacto tienen las cosas, más manos se van a estar. Este proyecto busca resguardar la salud de nuestros adultos mayores y fomentar su autocuidado, así como mitigar las posibilidades de contagio. Si bien el distanciamiento social parece ser buena opción, debemos entender que eso conlleva a tener varios efectos negativos que pueden implicar su salud, ya que al no poder hacer sus cosas habituales, pierden el tener un proyecto significativo de vida, afectando su estado de ánimo. A esto se le suma la mirada de los adultos como personas frágiles y dependientes. Como sabemos, la pandemia es nueva. Ellos, a lo largo de su vida, han pasado crisis incluso más graves, por lo que son capaces de poner las cosas en perspectiva. Lo importante aquí es respetar su libertad personal de tomar sus propias decisiones. Y es necesario que ellos vivan en la comunidad creándole una red de grupo de apoyo con sistema de turno o coordinación que les permitan estar activos y que lo hagan sentir que son capaces de hacer lo que se proponga. Es por eso que la familia se vuelve importante, porque son el principal apoyo para nuestros abuelos, el cual ayudará a que ellos desarrollen y mantengan habilidades que le permitan el bienestar de su vejez. Es por eso que debemos cuidar a nuestra generación de aguerro. Esa generación que nos dio la vida, la que educó a tus padres, la que nos enseñó valores empezando por el amor y respeto, las que pasaron por mil dificultades sin rendirse y nos enseñaron a vivir con dignidad. A vos te digo que sabes el sacrificio de esas manos arrugadas, cuida y valora a tu abuelo. Gracias. 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 Se va muy bien.